Está completa el óvalo de la rinconada. Atentos allí al aparato de partidas. Se dio la partida en el clásico Gustavo Ávila temporada 2019 en gran velocidad y poniendo cuerpo de ventaja. Kaika por la segunda línea, la llegó a Kaika, está dominando la carrera. Ahora busca a Queen Mónica por la parte de afuera, cuando se aproxima el giro del primer codo. Aprovecha el codo por la parte interior, Go Sexy Go, para plantearle lucha a la llegó a Kaika. Go Sexy Go por dentro, Kaika por la parte de afuera, se igualan. También Queen Mónica está bastante cerquita, está solo medio cuerpo. A dos cuerpos están corriendo la llegó a Queen Valentina y a unos tres cuerpos se está quedando la llegó a Lady Mari. Entran a la recta opuesta en el clásico Gustavo Ávila 2019. Kaika manteniendo la punta, Queen Mónica presiona por fuera a la expectativa por la parte interior. Go Sexy Go está a un cuerpo de las dos punteras. Luego corre la llegó a Queen Valentina y Lady Mari anda en el último aproximadamente a unos seis cuerpos. Kaika adelante, Queen Mónica por la parte de afuera. Go Sexy Go por la parte interior, corriendo en el tercero, dominando todavía la llegó a Kaika. El primer parcial, 27, luego en 50 a los 800. Está dominándoles la carrera la llegó a Kaika, insistiendo, Queen Mónica por la parte de afuera. Y Go Sexy Go por dentro. Las tres lleguas han sacado hasta seis cuerpos sobre Queen Valentina y ocho cuerpos sobre la llegó a Lady Mari. Las tres igualitas en el clásico Gustavo Ávila 2019. Tratando de avanzar ahora a Go Sexy Go y tomar la mejor parte. Aprovechará el giro de la última curva cuando entran ya a la recta final. Go Sexy Go por la parte interior. Go Sexy Go. Saca dos cuerpos de ventaja ahora sobre Queen Mónica. Kaika mantiene el tercero y desde el fondo la que trata de acercarse al grupo es la llegó a Queen Valentina. En plena recta final, Go Sexy Go dominando con tres cuerpos. Faltan 200 metros para la llegada. Les gana fácilmente la tordilla. Go Sexy Go clásico Gustavo Ávila 2019. Y les ganó la prueba. Go Sexy Go. En el segundo Queen Mónica. En el tercero Queen Valentina. En el cuarto Lady Mari cerró Kaika. Amigos, les ha ganado en gran forma la llegó a Go Sexy Go. Esta prueba selectiva honor a Gustavo Ávila. Ahí la vemos en la toma.